No me hace de los de siempre Estás luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duele, hoy me duele Me hiciste, ¿qué haré yo si no vuelves? Desde no te vale Todo lo que tengo lo gana el marcharme Desde no te vale Son muchos inviernos pensando en quedarme Saliste adelante, yeah Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Dejo la huella de mis pies en el campo de batalla Y las heridas de mi cuerpo son medallas Niña, espérame cuando me vaya Cuando en silencio grite lo que todos callan Solo tú mantienes mi corazón latiendo El acero abajo cero, la sangre ardiendo Vuelo con los pájaros en contra del viento Y canto las historias que ya estamos viviendo El romance de los de siempre Estás luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duele, hoy me duele Mi fin, ¿qué haré yo si no vuelves? ¿A qué me tienes mirando al cielo? Leyendo la poesía de un pájaro y su vuelo Poesía y mi dolor, viviendo con honor Escribiendo mi destino con la sangre de mis dedos Sepáranos, hándos el amor O quítate de en medio Locura para dos Buscando sin temor la luz en medio de este infierno ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto duele? Si quieres verte en fe Vengo para quedarme, apártate Sé que la vida pasa, el dolor me pesa Mi boca de esta ira presa Retorcerá la cuerda hasta romperla Compórtate O te ataré con lo que sobra Lo hace de los de siempre Luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duelo y me duele Mi fin, ¿qué haré yo si no vuelves? Que no te vale Todo lo que tengo, lo gana el marcharme Verde no te vale Son muchos inviernos pensando en quedarme Saliste adelante Por eso vendré a buscarte 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 R.20, R.20, N.P.A.L.E.W.D.M.I.R.K.A.R. No hay autobuses, ni gente No hay autobuses, no hay autobuses, todo está cerrado Vemió, no hay autobuses, todo está cerrado Vemió, no hay autobuses, todo está cerrado R.20, N.P.A.L.E.W.D.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I